El día de mañana a las 12 estamos convocados todos a una capacitación que nos va a realizar el docente Santiago Merlot que también es licenciado en comunicación y que nos viene a capacitar al personal de la municipalidad y al público en general que quiera participar sobre derechos humanos, diversidad y género. Nos pareció muy importante abordar esta temática porque creemos que todos los funcionarios municipales, todos los que trabajamos, todos los que prestamos un servicio a la comunidad, tenemos que estar enterados de que existe una ley, de que existen derechos, de la igualdad garantizada a la diversidad de género. Así que creemos un muy buen momento para que todos nos preparemos incluso de cara a tratar bien al turista, a atenderlos bien, como se merecen. Entonces hacemos extensiva esta invitación a todos y todas las que quieran participar. ¿Qué tipo de herramientas se van a brindar? Fundamentalmente hablar de qué significa la diversidad, de la existencia de la diversidad desde los inicios del ser humano en esta tierra y también sobre la legislación vigente en nuestro país que les garantiza los derechos. ¿Hay desconocimiento en esto? Un poquito quizás sí, por eso es que nos parece importante repasar todos estos conceptos. Creemos que masivamente no se difunden todos estos derechos que son importantes. ¿En la Casa de la Mujer se aconseja a todos los que van respecto a estos derechos? En la Casa de la Mujer no solo que aconsejamos sino también estudiamos toda esta temática, nos juntamos cotidianamente a hablar sobre todos estos temas. Sí, en la Casa de la Mujer abordamos todas estas cuestiones y bueno, tenemos muy claro el concepto de igualdad. Por otra parte, bueno, se viene una actividad en la Casa de la Mujer este viernes, ¿no? El viernes 30 sería, el viernes 30, conmemorando el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, vamos a hacer unos talleres de reflexión, unas rondas de reflexión, donde nuestra psicóloga, nuestra trabajadora social y nuestra psicóloga social van a abordar temas relacionados con esto de combatir la violencia, ¿no? En temas como, por ejemplo, la construcción cultural de la paz, educar en igualdad para prevenir la violencia y bueno, todo un eje de conceptos y de leyes que garantizan y que nos protegen a las mujeres de la violencia. Así que creemos que es un muy buen momento para hacer una reflexión ya casi cerrando el año sobre todo lo que hemos vivido y abordado en la Casa de la Mujer, para que conversemos entre nosotras y por supuesto también los hombres están invitados, sobre todo aquello que hemos hecho, aquello que todavía falta hacer y reflexionemos juntos y sobre todo nos comprometamos como sociedad a seguir dando batalla. Un tema con muchas aristas, ¿no? Muchas aristas, muy interesante, creo que nos enriquece a todos, a todas, a todes hablar de esta temática en este momento. Creo que si realmente no asumimos el compromiso como sociedad, se complica. Nos parece que dado este ámbito que se ha creado en la Casa de la Mujer, en el cual hay tanta participación, tanta aceptación, la creación de un lugar que sentimos nuestro, aprovechemos, aprovechemos estos sentimientos que estamos teniendo para dar más batalla a la violencia. ¿Remarcamos entonces el día, la hora y el lugar? Sí, esto va a ser el viernes 30 a partir de las 17 horas.